¡Hola Nicoladores! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y entonces de mi lo vamos a sacar el nuevo video de su canción Sorry Not Sorry Y la verdad es que yo me lo esperaba para más tarde, pero ya que está aquí, reaccionemos Hoy le quiero enviar un saludo a un viejo conocido que estaba de cumpleaños el día de ayer Juan Pablo Acero, sabes que te quiero También así súper rápido es a Agmora Hernández y a Miguel Bermont, que fueron quienes me avisaron que hoy salía el video y que ya estaba disponible A Eduardo RayalpizoPerez52, hola guapo A J.No, venezolano lindo, tú también, pienso que eres súper cuchi A Mariana Cárdenas, una mexicana preciosa, te mando un besito súper 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 especial, linda Y a Leo RayalpizoRG1 desde Guadalajara, México, que sabe cocinar delicioso, o al menos eso él me dice El 29 de junio, Demi vio una fiesta en su casa e hicimos este video Eso fue lo que pasó ¡Oh my gosh! ¡Se ve divina! ¡Yes! ¡Me fascinan esos escenarios todos plásticos, Barbie! Me recuerda a la portada de One of the Boys ¡No way! ¡Quiero estar en esta fiesta! ¡Se ve fucking divina con ese cabello largo otra vez! ¡Ya! ¡Se ve divina! ¡Lo va a fix! ¡Su chica se ve stunning! ¡Divina! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh my gosh! ¡Así me imaginaba el video de Cool for the Summer! ¿Cómo ser sexy en una piscina de burbuja así que en la burbuja no tengamos atención que tú? Por Demi Lovato ¡Yes! ¡No, ya! ¡Llevenme a esta fiesta! ¿Nisto no me imaginas el tiempo? ¿Teletransportación? ¡Uh! ¡Eres famoso! ¡Lo conozco! ¡Ah! ¡Paris Hilton está ahí! Esta fiesta perfecta es si tuviera a Lindsay Lohan Sería la fucking fiesta perfecta Britney Spears No way tiene a Paris Hilton ¡No way! ¡Ya! 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 ¡Oh ya! Quiero besar a alguien así ¡Ja, ja! ¡Bye! ¡No! ¡No me dejes! ¡Ya, bitch! ¡Work! What the fuck is happening? ¡No way! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hubiese sido más predecible! ¡Qué fiesta tan buena! El video fue divertido Los visuales muy lindos Se veía preciosa Esta mujer Los vocales Ni se diga ¡Jazz! Demi lo estás haciendo En serio Espero que no la dejemos floppyar Chicos A reproducir este video No porque sea Demi Sino porque el video está bueno Y es muy divertido ¡Ja, ja! Déjame saber por allá abajo En los comentarios A ti ¿Qué tal te pareció En el video? ¿También quisieras Una fiesta así? ¿Piensas que una fiesta así Tiene demasiados excesos? ¿También quieres rumbear Con París Hilton? ¡Oh! ¿Quieres rumbear conmigo? Soy Julio Se me quedan Todas, todas, todas Mis redes sociales No olviden seguirme También por allá Para que estemos más cerquita Y podamos darnos Mucho más amor Y darle like A este video Hasta la próxima Guapos y guapas Las vocaciones Están llegando al final Baby, I'm sorry No, I'm sorry Baby, I'm sorry